Bueno, ciudadanos de Miguel Esteban, os vamos a presentar nuestras propuestas de nuestro partido Asociación de Juventud Migreta AJM para mejorar este pueblo. En este lugar vamos a poner bares recreativos, ya que en este pueblo no hay sitio para que se entretengan los jóvenes y eso causa que se vayan a otros pueblos para que se entretengan, ya que aquí no hay sitio para los jóvenes. A continuación haremos unas fiestas de graduación de fin de curso para poder despedirnos todos juntos por pasar todos los momentos que hemos pasado en clase todos. Vamos a hacer un carro en bici para así reducir la contaminación de la atmósfera y así incitamos a las personas para que vayan en bici a los sitios. Crearemos un sitio de entretenimiento para los más mayores y que salgan por las tardes, ya sea para jugar a la petanca o al billar y que lo hagan con sus familiares o amigos. Crearemos actividades solidarias para concienciar a la gente de lo que está bien y de lo que está mal y así ponerte en la piel del otro. Pondremos ordenadores nuevos en la biblioteca debido a que los que hay ahora son muy viejos, van lentos y no te permiten el acceso a ciertas páginas ya que están desactualizados. En AJM pondremos parques para nuestros animales domésticos ya que así pueden hacer ejercicio y salir de casa juntas a otros animales en este parque. Y también para enseñar la cultura migueleta traeremos guías turísticos los cuales les enseñarán la cultura migueleta y su historia como pueden ser comida, bailes y también para que les enseñen zonas representativas en nuestro pueblo como pueden ser los charcones o las casas de tío. Otro de los problemas que hay en el pueblo es que hay apenas médicos o centros médicos, como queráis decir. La solución que daría mi partido político sería construir un pequeño centro médico, común urgencias, con alguna ambulancia que otra. Porque si tienes alguna urgencia, tienes ahí ya un centro médico más cercano para así no tener que ir y beneficiar a otros centros y beneficiar a otros centros de edad. Podríamos salir en invierno algunas y pasárnoslo bien sin tener que ir a otros pueblos.